Pero, por supuesto, siempre saliendo a las calles. Hay una nota que queremos que conozcan porque siempre estamos recorriendo la ciudad. Ellas son las chicas de Tenaz. Le invitamos a conocer la siguiente nota. La historia de emprendimiento, ecoemprendimiento más bien dicho, social también. La idea de crear Tenaz nace desde mi experiencia de haber estado 10 años en el mundo del retail, ver todo el tema del fast fashion, de todo lo que se desecha en publicidad, el POP, toda la cantidad de plástico. Y cuando terminé en ese mundo, porque me despidieron, quise hacer algo en pro del slow fashion, empezar a ayudar al planeta. Mi forma fue crear esta marca. Probé primero para mí. Cuando me casé, me hice mis propios zapatos, que son los que llevo puesto. Y me di cuenta que funcionaba hacerlos con textiles, textiles desechados. En este caso, los hice de una chaqueta y de una cartera. Al ver que funcionaban, me empecé a probar con otros tipos de zapatos. Y ahora ya tengo una colección y estoy empezando a hacer la segunda colección. Puedes encontrar especialmente un zapato urbano, lúdico. La idea es que puedas vestirse simplemente con un zapato. Lo rico del calzado en general es que, bueno, a las mujeres nos encanta. Y no importa que subas de peso, que bajes de peso, que te sientas fea. Da lo mismo porque los zapatos siempre te van a servir, siempre te van a dar vida. Y eso es lo que yo quise expresar con los colores que les doy a los zapatos, con las mezclas de tela, con las mezclas de textura. Entonces, cuando usas tenaz, la idea es que tengas algo lúdico en tus pies. Yo lo que hago es busco materiales en ferias, ferias libres. Recibo donaciones. Donaciones de jeans, de chaquetas de cuero, de sobras de muebles, de textil, de zapateros. De todos los que ya no quieren ocupar esos materiales, recibo esas sobras. Las carteras que estamos empezando a crear son con madera de demolición. Entonces, todo lo que sobre también de muebles o de pedazos de madera, lo estamos ocupando en detalles en las carteras. La gente se va empezando a preocupar de la comida sustentable, de un mundo como más sano en general, de hacerle menos daño al medio ambiente de a poco. Yo creo que cuando, por ejemplo, voy a una feria y les cuento de qué se trata mi marca, la gente se ve interesada y acepta, por decirlo así, el precio o el valor de estos zapatos. Porque saben que llevan un trabajo por medio y una recolección de material y les parece entretenido, les parece como algo novedoso. Pero también hay gente que sí sabe del tema y que va específicamente a buscar otras marcas también que son sustentables o que no dañan el medio ambiente. Bueno, el 2020 se viene con muchos proyectos. La marca Atenas lleva muy poco tiempo, lleva un año. Entonces, ahora estamos consolidándonos y especialmente tenemos muchos planes con respecto al calzado para lograr que sea un 100% de material reutilizado. Nos interesaría llegar al 2021 con ese proyecto. Entonces, eso es uno de los proyectos y también sacar una nueva línea de accesorios. Bueno, dejo a todos invitados a seguirme en redes sociales. Estoy como Tenas Low Fashion. Estoy en Instagram, en Facebook. Pronto habrá una página web y que en general compren a emprendedores, emprendedores chilenos, locales, usen materiales reutilizados, que traten de vivir una vida más sustentable porque el planeta es este y nada más.